Dos grandes, muy grandes. Lo conozco hace 50 años a los dos. Estos dos son engreídos, arrogantes, manipulan, mienten, engañan y estafan en el nombre de Dios. Estos dos grandes, muy grandes, estafadores en el nombre de Dios. Lo conozco porque yo engañaba y estafaba como pastor. Yo engañaba y mentía como ellos, como pastor. Yo como pastor mentía, engañaba, estafaba en el nombre de Dios. Porque yo como ellos viví del sucio negocio de la religión. Viví del sucio negocio de la fe. Viví de la estafa del diezmo. Alejandro Bullón y Juan Prestor, dos estafadores.